Cuéntale a ese que todavía me quieres Por más que intenta olvidarme no puedes Cuéntale a ese sin ocultarle nada Que te hago falta que estás enamorada Tú me cambiaste creyendo que lograbas Jugar conmigo y tranquila te quedabas Ya lo intentaste pero hoy estás perdida Sigues sufriendo mujer por presumida Muchas mujeres entregan su amor ciego Y de los hombres esperan siempre un ruego Más tú me tienes prendida ya en tu pecho Porque comprende yo tengo más derecho A ese lo tienes no más por pasatiempo Tú que conmigo duraste tanto tiempo Más por infame te tengo despreciada Porque comprende por él no sientes nada Música Más por infame te tengo despreciada, porque comprende, por él no sientes nada. Porque comprende, por él no sientes nada.